Rojinsky, familia, si las hay, pescadora, bienvenido, bienvenida Celeste, importante, importante la actividad que va a comenzar con el comedor nuestro, Caruilay, además, siendo presidente joven, le felicito, ¿eh? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buen día Cacho, y gracias por la invitación. Maseca, maseca, ajá. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno. Además, ella tiene el barbijo puesto, ¿eh? Claro. Sí, Celeste, gracias. Sí, hace días que cambiamos la, los miembros de la cooperativa, va, en realidad no se cambia, sino que se van renovando y, bueno, tomamos en este caso la presidencia junto con alguna de nuestras compañeras. Celeste, ¿algunos de los otros componentes de la cooperativa? Bueno, en este caso, o sea, todos somos componentes. Sí, sí, yo sé. Yo soy presidenta, Mariela Benítez es la secretaria, mi hermana Cristina Rojinki es tesorera, síndica, es Milda Villalba, somos todos, nosotros somos la parte que vamos a representar del comedor, pero sin embargo todos tomamos la decisión, es como siempre fue desde el primer momento que empezamos a trabajar en Caruilay. Claro, el tema está en que se necesita hacer esta cooperativa porque ahí se necesita, ahí me bajaste el micrófono, Simón, se necesita gente, por ejemplo, para abrir cuentas en el banco, son tres firmas, de las cuales se necesitan, ¿me sacaste el micrófono, Simón? ¿No? Ahí está, ahí está. Se necesitan cuentas en el banco, cuenta corriente y necesitan tener una representación, lo mismo que presentada por todos los lugares. Exactamente. Sí, sí, sin duda. Nati, ¿y cuándo, Estela, perdón, cuándo tiene la... Celeste. Celeste. ¿Tiene la posibilidad de abrir Celeste? Cuéntenos. ¿Cómo van a trabajar? Todavía no sabemos, no hay nada, o sea, está el proyecto, tenemos un proyecto, tenemos para lanzar, pero es un trabajo que no va a llevar tiempo todavía en sí, nosotros en el comedor todavía no podemos trabajar nosotros adentro. El problema, el problema del comedor es que tiene grandes problemas de infraestructura, nosotros adentro del comedor no podemos trabajar, tenemos que gestionar, que hay un proyecto que tenemos que gestionar una obra para que se haga infraestructura, para que se gestione, para arreglarlo, o ver que qué podemos hacer, porque en ese lugar donde está ubicado el comedor siempre tuvimos problemas, porque desde el principio, que se empezó a mover, se empezó a partir, entonces tenemos que solucionar esa parte principalmente. Pero como cooperativa, tenemos ganas de sacarlo adelante. Nosotros tuvimos que cerrar al principio de la pandemia, pero ya esto ya venía, ya el problema ya venía, tenemos bajas ventas en el 2018, empezó, tuvimos ya eso, y para mí el tema de la pandemia lo terminó de matar. Cuando tuvimos que cerrar, Sí, ahí fue cuando se tuvo que cerrar y tuvimos, pero todo se empezó a deteriorar más, cuando dejó un lugar cerrado, se deterioró la más. Entonces, bueno, pero bueno, tenemos que sacar proyectos, tenemos que generar y trabajar. Al principio la idea es trabajar, elaborar nuestros platos, por ejemplo empanadas, bastoncitos, todas esas cosas que hacíamos, la carta, no sé si vos la conociste. Sí, cómo no. Al principio vamos a elaborar eso congelado para vender. Está pensado hacer así, pero sin tener gente adentro. O también puede ser la posibilidad de trabajar afuera del comedor, no adentro del edificio. Claro, se ve que, pero se le complica muchísimo. Sí, es complicado. Por ejemplo, en el comedor no hay luz, tenemos una deuda de luz, que por suerte el municipio se comprometió a pagar con nosotros. Tenemos el apoyo del municipio, es necesario tener el apoyo del municipio, también de la provincia, porque nosotros tenemos muchas ganas de sacar adelante y es la principal suerte de trabajo de muchas familias que trabajan ahí. Los padres, ustedes, Celeste, están acá, y ustedes no se dan ni idea, ¿cómo me preguntan por el comedor de pescadores? Si está funcionando. Sí. Porque me preguntan, ¿qué hacen, como yo les digo, de todas, de todas las zonas? El Carupirá siempre tuvo clientes. Bueno, la gente de acá siempre fue leal al comedor. Sí. Pero traían muchos turistas. Generalmente la gente que venía afuera venía a visitar el turismo, el turismo venía a visitar el comedor, perdón, y se quedaba también acá a Hernandarias. Claro. Y eso implica que también tengan gastos que hagan acá en el pueblo. Que es la idea también, que la atracción turística también trae al comedor. Es importante en el pueblo. ¿Qué le parece? Teníamos mucha gente, muchos comensales de afuera, de todos los lugares, que venían únicamente de gente de Buenos Aires que pagaba traffic y venías al comedor solamente a conocerlo, a comer, y teníamos muchos clientes. Sí. En la sincapulidad, que venían todos los viernes, se juntaban y venían vos y la gente. Sí, teníamos, sí, el juez de paz de Asencan era un cliente fijo en nosotros también. Que venía siempre acá al comedor. Por ejemplo, los vecinos acá de la comunidad de Hernandarias, ellos no saben y es común que no sepan, y es lógico que no sepan por qué estaba cerrado el comedor. Porque toda la gente, o sea, a nosotros se nos tildó de no tener ganas de trabajar en el comedor, de no querer abrirlo, o porque generalmente no saben, y es lógico que la gente no sepa, pero el municipio estaba enterado, la provincia estaba enterada, porque siempre nos visitaron, siempre supieron los problemas que nosotros teníamos en el comedor. Claro. Nuestro principal problema es la infraestructura, nosotros no podemos estar de ahí. ¿Y ahora ustedes creen que ustedes de todas juntas, de toda la comisión, se puede reunir con el gobernador, o con producción, por ejemplo, que es lo que estaban a cargo antes de la provincia? Sí, nuestro... ¿Le pueden dar una mano, o hacerle algo urgente? Te pregunto, ¿es el edificio completo, o se puede refaccionar? La idea es... Bueno, la última vez que nos visitaron un ingeniero de arquitectura, nos dijeron que el edificio era muy grande, que se podía refaccionar, que se podía hacer más chico. Sí. Había lugares que estaban de sobra, ¿me entiendes? Como que al ser tan grande, también estaba... Eso también implicaba un peligro también, porque, o sea, era mucho más peso para el lugar donde está ubicado que cerca de la barranca. También se me dijeron que se podía haber achicado, o hay algunas partes que no, no es necesario que esté el comedor. Así que yo creo que en algún momento vamos a tener que juntarnos y ver qué nos solucionan. Pero sí, la idea es eso. Y la gestión de ahora del comedor, de Carupirá, es trabajar en conjunto, todas juntas. Si bien yo soy la presidenta, y hay gente que me acompaña, pero el conjunto es que trabajemos todas en conjunto. Cuando hay que trabajar es en conjunto. Sí, y que todo el grupo sepa y esté enterado de todo, porque pasa también... Nunca fuimos del todo notificadas de todo lo que pasaba en el comedor. Siempre era un grupo reducido y que sabía, y las demás no nos enteramos. Por ejemplo, yo en mi caso, la gestión pasada de la síndica, de la cooperativa, pero era moza. Yo fui una de las principales. Fuimos pocas las chicas que empezamos con las capacitaciones, sin ni siquiera el comedor estar empezado. O sea, no estaba la construcción y nosotros solo estábamos preparando para estar trabajando ahí adentro. Pero bueno, la idea es trabajar todas conjuntas. Yo, acompañarla, y recuperar nuestro puesto de trabajo. Y también que es importante para el pueblo que esté Carupirá presente también, porque yo creo que es la atracción turística, y también apostar a la economía social. Es muy importante. ¿Cómo está la provisión de pescado celeste? Y también, la idea de nosotros también es trabajar conjunto al pescador. Sí. Vamos a trabajar, vamos a, está pensado también hacer una reunión, convocarlos a ellos, para ver qué inquietudes tienen y qué lo podemos hacer. Como cooperativa nosotros podemos gestionar herramientas o carnet de pescado, que por ahí a ellos es muy complicado acceder también a eso. Podemos hacerlo también a través de la cooperativa, pero es una vez cuando nosotros ya estemos organizadas y ya más en claro qué panorama nos espera de acá. Porque si bien es un trabajo muy difícil, hoy en día sabemos que no va a llevar tiempo, sabemos que no va a llevar trabajo, que sin embargo vamos a empezar a trabajar, nosotros no vamos a ver ni siquiera un peso, porque todo lo que vamos a generar va a ser todo para empezar a trabajar. Para empezar. Porque es importante recuperar el puesto de trabajo de todas las miembros que tenemos en el comedor, todos los miembros. Y para el pescador también, queremos ofrecer un precio más importante, mejor que lo que le ofrece el acopiador. Sí. Porque sabemos que hay muchos pescadores acá en la zona y no se valoran, sin embargo, el trabajo que ellos hacen. Claro. Celeste, te comprometo que si podés para el otro programa, pasarme la lista de cómo se conformó la cooperativa y de paso, la intención que tienen entonces, sin el edificio, hacer productos, trabajar productos y venderlos. Vendemos comercio de cercanía. Sí, sí, la idea también es vender el comercio de cercanía, elaborar, o sea, ser envasados también, ofrecerlos para los comercios, delivery, también tenemos pensado hacer. Claro, claro. Todo eso está pensado para empezar a trabajar. nutrir de estos elementos a los supermercados. Claro, sí, 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 también a los comedores, colores también, vamos a ver si podemos alcanzar también eso. De eso estaba charlando justamente con el amigo José Antonio, el que tiene el comedor, la terraza, donde él decía que él quería incorporar el pescado en su menú, así que una de esas ustedes le vendan los productos. Es que la idea es eso, es trabajar en conjunto, no hacer competencia entre nosotros. No, no, sí. Porque no es la idea, también queremos, está pensado también en un futuro, cuando ya estemos más organizados nosotras, porque tenemos que primero tenemos que organizarnos nosotros y plantarnos y saber de qué vamos a hacer. Claro. Pero la idea está unir fuerzas con el comedor de corruptidad de grupos y también ver en qué podemos ayudar entre los dos. Claro. No hacer competencia como entre nosotros. Claro. Porque yo también sé que ellos tienen problemas también en el alcance del pescado. Que por ahí muchas veces cada vez le faltaba... Perdóname, si le competencia entre quién decís vos. Entre Calupira, de los dos, de Brugo y el acá. No, pero, ¿por qué se le decís? Porque no es un estudio, no te digo que es como una competencia, pasa que si nosotros tenemos las mismas cartas, hay gente que, por ejemplo, en vez de ir a Brugo va a venir a mandalias. Ah, claro, sí. No, eso lo elige lo elige el cliente. Claro, sí, pero la idea es no instalar una competencia. No, por supuesto. Es más, ayudarlo entre cooperativas. Al principio también se hacía, si no tenían pescado ellos, teníamos nosotros, buscábamos, llevábamos. Esa es la idea de hacerlo. Mejor. Como que trabajar en conjunto con los dos comedores. Porque fue así pensado fue el proyecto. Exactamente. Y también lo principal es trabajar con el pescador también, en conjunto. No separado la cooperativa y el pescador por el otro lado. Me permití un segundito, Celeste, le tengo acá la lista, entonces, quedó conformada la cooperativa de la siguiente manera, presidente, quien está con nosotros, Celeste Rojinski, secretaria, Mariela Benítez, tesorera, Rojinski, Cristina, vocal, Franco María del Carmen, vocal, Gamboa Mirta, síndico Villalba Mirta. Así que, muchísimas gracias, quedó conformada entonces la cooperativa. Yo los felicito, Celeste, y los invito a que sigan informándonos, que sigan comunicados a través de nosotros para todo el pueblo y van a tener éxito. Van a tener éxito porque es un elemento que busca mucha gente, busca muchísima gente. Y para nosotros es muy importante este espacio de comunicación que usted nos da porque es necesario informar a la comunidad y llegar a otros lugares también. Y cuando se entere, digo, la población vecina me dice, encárgame tanto que voy a buscarlo también. Claro, sí, es lo mejor. Se le va a llegar a usted el pedido y usted ahí van a, van a tener el lazo de comunicación. Sí, por suerte tenemos este espacio que te lo agradezco porque no hace falta a nosotros y es necesario comunicar. Es una alegría para mí porque ya te digo, tanta gente me pregunta por el comedor que ahora voy a tener que informar. Claro, sí. Y, Sele, otra cosa, cuando empiecen a trabajar nos avisan. Sí, sí. La información. Me compromete que así va a ser. Gracias, Sele, por tu visita y darle un cariño muy grande a toda la cooperativa y a todos los muchachos, los pescadores. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor.